Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar es la lectura interactiva de Me Quiere esta es una lectura que vamos a intentar revisar un poquito en profundidad que cosas hay por el corazón, por la mente de esa persona tuya especial desde ya te pido un like a este vídeo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos así es que, te quiere, céntrate en tu persona especial, puede ser tu pareja, puede ser un amigo o amiga una persona con la cual estás intentando salir o tener algo y vamos a ver justamente de escoger entre la piedra, lápiz, la azul y el cuarzo matista y el cuarzo rosa así es que, mientras que tú te centras en tu persona especial, le visualizas, la visualizas vamos a ver justamente si esa persona te quiere qué siente por ti tu persona especial te quiere, te ama, te necesita, qué es lo que siente si necesitas más tiempo para revisar lo que está pasando o sea, para centrarte y poder revisar qué está pasando con esa persona pon pausa a este vídeo y cuando ya puedas visualizarle, te estés bien centrado, centrada nuevamente pon play y escoge tu piedra ¿vale? venga, así es que esta persona especial tuya te quiere, te desea, te ama, qué siente por ti exactamente es lo que le une a ti venga a los cuarzos amatista a ver, definitivamente esta persona te ama literalmente tiene la esperanza de que tú puedas ser tal vez su pareja, tal vez su mujer, tal vez su marido tiene la esperanza de llegar a algo contigo pero se siente como triste siente aquí diríamos que o bien siente que tú no le quieres lo suficiente no le amas lo suficiente o piensa que tiene algún tipo de competencia ¿vale? en algunos casos será esa pena de decir pues es que yo no siento que me ama todo lo que yo le amo esta persona me sale suspirando por ti y me sale como que si tú no le amas es lo suficiente si tú no le correspondieras de alguna forma en esa gran medida en que lo hace esta persona o que tal vez tus ojos están puestos sobre alguien más y él, ella lo sabe ¿vale? a ver si las cartas nos quieren decir alguna cosilla más lo que va a hacer esta persona y mira que me sale aquí ya me salía que quería hacerte su esposa por decirlo de alguna forma o sea que es como un hombre pensando en una mujer y aquí me sale el caballero ¿no? y esta persona lo que quiere hacer es de alguna forma hablar contigo saber qué está pasando quiere saber un poco qué suelo pisa y quiere de alguna forma lograr un acercamiento mayor a ti quiere tal vez hacerte algún tipo de propuesta esa propuesta que quiere para quienes por ejemplo recién están saliendo juntos hacerte esa propuesta de semipareja ¿no? o vamos a intentarlo para aquellas personas que a lo mejor ya son pareja a lo mejor te pide la mano te pide en boda y para los que ya son pareja esta persona esta pareja tuya lo que quiere es como regresar a lo que teníamos antes ¿no? tener esa relación entre amigos, amantes que teníamos antes ya te digo que esta persona se siente muy triste muy sola muy muy como que no soy tan correspondido como quisiera ¿no? y me sale ya te digo o sea realmente queriéndote pero un quererte como a la distancia si de alguna forma estás preguntando por alguien que está distanciado distanciada o sea que habéis terminado es una expareja por decir que sepas que te recuerda mucho te quiere mucho y me dice tendría la la le encantaría volver contigo ¿vale? pero una de dos ¿ves? ahí está ¿ves? para los que para los que están distanciados para los que han terminado la relación o son exparejas sí que le gustaría volver contigo pero una de dos te ve o que tú no le quieres y no le queda otra que resignarse o estás con otra persona hay competencia tus ojos tu corazón está puesto en alguien más por ende no puede hacer nada ¿vale? venga angelitos vámonos vámonos a ver qué pasa con mis angelitos que han escogido el cuarzo perdón en la piedra lapislázuli te voy a decir el cuarzo lapislázuli y vamos a ver si esa persona especial tuya te quiere si ese hombre esa mujer en quien estás pensando en quien te ha centrado para esta pregunta te quiere te ama te necesita te desea qué es lo que pasa por su corazón por su mente a ver esta persona definitivamente siente que sois una pareja estupenda o que estaríais estupendamente de pareja ¿vale? te quiere es más siente una gran atracción por ti te quiere pero a rabiar a morir es como que yo decido que estoy contigo y estoy contigo para siempre ¿vale? las cartas me dicen que tenéis que hablar tenéis que conversar porque o tú no tienes clara esta situación ¿si? o habéis estado pues peleando estáis como a disgusto me dice que no sois felices juntos y esta persona lamenta muchísimo esta situación ¿vale? y me dice tenemos que hablar dicen las cartas porque no me encuentro bien porque no estoy feliz no estoy satisfecho muy a pesar de que siento que eres como mi pareja ideal que encajamos sumamente bien que me siento muy atraído atraída por ti dice que anda como todo el tiempo pensando en ti tal vez creando planes de futuro tal vez pensando ay mira le voy a ver o la voy a ver ahora más tarde ¿vale? pero al final siempre las cosas pues terminan de alguna forma siempre nos peleamos siempre las cosas terminan mal siempre pasa algo que empaña nuestra felicidad de alguna forma considera digamos como que o no te das cuenta de lo que pasa o tú vas muy como a tu aire vas un poco a tu bola tú vas haciendo tu vida ¿sí? sin darte cuenta mucho que esta persona realmente está por ti esta persona realmente te quiere esta persona realmente no podría como quien dice vivir sin ti y tú vas así como libre por la vida sin considerar esto entonces ahí puede ser ese enfado que tiene esta persona ¿no? este enfado de tú vas muy alegre muy por ahí ¿no? y siempre al final terminamos discutiendo siempre al final terminamos dice el guía como que se discute por tonterías ¿no? o por cosas que realmente se podrían solucionar ¿vale? entonces no tengas duda de que esta persona sí que te quiere está por ti piensa que podríais ser o sois una pareja estupenda me sale el de o ella de perrito fiel o sea tu perro fiel ¿qué más quieres? ¿no? que aparte siente una gran atracción por ti se divierte se lo pasa bien cuando las cosas están bien ¿vale? pero ahí hay conversación que tenéis que dar los dos ¿vale? venga vamos a ver ahora para mis angelitos del cuarzo rosa esta persona te quiere esta persona te ama esta persona te desea que está pasando por el corazón la mente de tu persona especial cuarzo rosa tu persona especial te quiere te ama que siente por ti venga vamos a ver 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 yo lo que veo más es una situación donde eres para él para ella un buen amigo una buena amiga de alguna forma esta persona te utiliza para sentirse bien te utiliza para estar alegre para salir tornar volver es como que no es que tenga mala intención contigo pero si de alguna forma se aprovecha un poco de ti ¿vale? y se aprovecha porque es como que tú le sirves o tú le ayudas a volver a estar bien en su vida esta persona parece que quiere una vida nueva e iniciar vida nueva ¿vale? de algo que tuvo que dejar atrás me representa por ejemplo más sobre todo me habla de un hombre ¿vale? un hombre que por ejemplo tuvo un proyecto de pareja antes un proyecto que no funcionó y ya podría ser que encontró a una chica le encantaba o un chico si fuese el caso le gustaba mucho a lo mejor tenía planes de que ¡ay! he encontrado a mi pareja perfecta o he encontrado a la persona con la cual casarme y cuestiones por el estilo y en eso fue de alguna forma abandonado de alguna forma fue vamos a decir le mintieron ¿no? y entonces esta persona está intentando salir de todo aquello y se vale de ti como ese gran apoyo vale entonces esta persona dentro de todo me dicen las cartas no lo hace adrede o sea no dice me voy a aprovechar de ti para que se yo ¿no? para que me alegres la vida y luego te dejo no, 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 no esta persona se siente tan mal por lo que le pasó que se cree enamorado enamorada ¿vale? o que se cree que es feliz pero en algún momento se va a dar cuenta y de eso también te vas a dar cuenta me dice porque primero va a ser como todo es maravilloso y luego va a ser ahora sí ahora no ahora te veo ahora no te veo ahora esto ahora el otro ahora tengo dudas ahora ya no tengo dudas ahora quiero dar el paso no, no, no mejor no doy el paso como va a estar en un ida y vuelta ida y vuelta ahí es donde tú te vas a poder dar cuenta que esta persona no te quiere realmente cree que te quiere ¿vale? y tómatelo de esa forma porque a mí no me sale una persona que te quiere engañar a propósito si no vas a ir a una persona que dice hay un clavo saca otro clavo mejor me busco ¿no? cuando termino con su situación por ahí que termino con la novia o con la ex esposa ¿vale? hay voy a encontrar una pareja tengo que rehacer mi vida entonces tiene la convicción de que quiere hacer las cosas bien pero en realidad lo que siente por ti más es una amistad que un gran amor ¿vale? angelito yo espero con esto haberte ayudado como siempre dame tu like comparte con tus amigos coméntame cualquier cosa aquí abajo nos vemos muy pronto adiós ¿vale?